que se llamaba Elvira. Cada vez que se enterraba en su cuarto, para orar, solo decía unas palabras. Señor Jesús, ¿cuánto daría por hablar contigo? Si tú me darías esta petición, ¡qué feliz sería! Tanta fue la existencia de Elvira en su petición que un día se le apareció un ángel. Elvira, nota, no temas, soy un ángel del Señor y me han guiado para decirte que esta tarde entré a ver. Cada día, la niña iba al culto, pero esta tarde era un día especial, pues esperaba la visita de Jesús, así que se quedó en casa. Hola, elvira. Coge el micro. Hola, Elvira, soy yo. Sabes que me acuerdo mucho de mis padres porque... A ver, hola, Elvira. Estoy muy triste porque me acuerdo mucho de mis padres. Ya, pero es que ahora no puedo atenderte. Quería verte esta tarde porque eres mi mejor amiga. ¡Imposible, imposible! Espero una visita muy importante. ¡Bindol! Hola, Elvira, no hay nadie más en la casa. Yo la escucho. Vamos a quedarnos aquí. Es imposible, es por una visita importante. Es que me voy a hacer. Es que me voy a hacer. Su lamita se queda esperando a sus papás mientras pasan las horas. Hola, Elvira. Hola, papá. ¿Por qué estás tan triste? Porque no has venido al culto. Ha predicado el pastor y ha dicho que cuando das de comer a un hambriento es como que das de comer a Jesús. Y que si visitas a alguien que está triste es como si visitas a Jesús. Y que si ayudas a un hombre que pasa frío es como si ayudas a Jesús. Ay, me tengo que ir a por el pan para la cena. Adiós, adiós, lo siempre. Ay, 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 ay. Ay, qué gracias, Pío. Gracias. Ya lo cortaste como antes. Mañana te recojo a las 5 para ir a la escuela dominical. Vale. ¿Me perdonás por dejaros en la calle? Sí. Venid a mi casa para que mi madre se usarán de merentar. Vamos. Vamos. Mira, ¿por qué estás tan contenta? Porque está tan atrasado con Jesús. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡ığmies! ом Y ¡qué bueno! ¡Gracias!